Lisa ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor Tú, en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo, ven, allá empezó nuestro amor que terminó Lisa ya no eres tú, la jovencita de azul mira La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Lisa ya no eres tú Busco en tu mirar una ternura que no he de hallar Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor Tú, en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo, ven, allá empezó nuestro amor que terminó Lisa ya no eres tú, la jovencita de azul mira La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Ma suono per te La senti questa voce Chi canta è il mio cuore Amore, amore, amore È quello che so dire Ma tu mi capirai Amore, 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 amore I prati sono in fiore Profumi anche tu Amore, 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 amore Ho voglia di morire Amore, 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 amore Non posso più cantare Amore, 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 amore Non chiedo di più Amore, amore, amore Amore, 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 amore Amore, 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 en quello que so dire, ma tu mi capirai, i prati son un fiore. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane sei tu, tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore è innamorato sempre più. Tu la senti questa voce, chi canta il mio cuore, amore, 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 en quello que so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. La prima cosa bella La prima cosa bella, amore, amore, amore. La prima cosa bella, amore, amore, amore. La prima cosa bella, amore, 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 amore. La prima cosa bella, amore, amore. La prima cosa bella, amore, amore, amore. La prima cosa bella, amore. La prima cosa bella, amore, amore. La prima cosa bella, amore, amore. La prima cosa bella, amore. La prima cosa bella, amore. Amore, 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 amore. Amore, amore, amore. Amore, amore. Amore, amore, amore. Amore. tú me dijiste que sí, amor mío sí, esta noche sí. Noche, noche de amor, el silencio tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor, retorna hacia mí, soledad y la melancolía, en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa, que debías al menos decir perdón, tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final, ¿a dónde está la cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío sí, esta noche sí. Tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final, tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final, tú y yo, un gran amor Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol, rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida, son como tú, rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció, color, un gran amor, un gran amor, color del tiempo y la nostalgia, de antiguas tierras, de la mar, del cielo hecho pedazos, de la inmensidad. Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad Rosa, pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí Corazón libre como el viento, esa alegría lo que siento Como un pirata robaré tus ojos hoy Rosa que enciendes mi ansiedad porque esta noche tú no estás La flor tu nombre y el color siempre tú Rosa, buscarte solo para preguntarte hola cómo estás Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce, amante mía, corazón lleno de poesía La flor tu nombre y el color siempre tú Rosa del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la magia El cielo hecho pedazos de la inmensidad La flor tu nombre y el color siempre tú Chitarra suona più piano Calcuno puede sentir Solo ella tiene que entender Solo ella tiene que entender Ella solo tiene que saber Que estoy hablando de amor Cantando i grilli nel grano E un passero su ramo Nessuno dorme questa sera Nemmeno ella que a quest'ora Stringe el cuscino y suspira La luna es firme en el cielo 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 Chitarra mi suona más piano Anche si incerta la mano Suona chitarra Che l'ora L'ora Di darle tutto il bene Che ho nel cuore Di dirle addio Per sempre o perdonare E amarla come un altro Non può fare L'ora Di respirare un sorso d'aria pura Un prato è verde Quando è primavera Il sole è caldo E poi Scende la sera Per noi La notte odora di fieno Io dormo sul suo seno Dio come batte il suo cuore La gente sogna quest'ora Dormi chitarra Che è l'ora L'ora Di darle tutto il bene Che ho nel cuore Di dirle addio Per sempre o perdonare E amarla come un altro Non può fare E' l'ora Di respirare un poco d'aria pura Un prato è verde Quando è primavera Il sole è caldo E poi Scende la sera Allora 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 Más Como Violetas también Regresarás La primavera contigo Llevarás Tenías tú mi vida Tenías tú mi vida Entre tus brazos Tal vez tú ya te has ido No sé con quién te has ido De mis ensueños Tal vez mañana será Que llorarás Cuando mi amor tú por fin Comprenderás Florecerán las tantas primaveras Como Violetas también Regresarás Florecerán las tantas primaveras Como Violetas Como Violetas también Regresarás Florecerán las tantas primaveras Florecerán las tantas primaveras Como Violetas Tú regresarás Como Violetas Súperando las tantas primaveras Tener un nivel de 18 Tener un nivel de 18 A la complaints que perdono a alguien aretá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!